De hecho estoy hasta contento de no haberme caído, para como era en algunas partes. Ya estoy aquí en Paine. Vengo de nuevo a la vacada y ahora vengo a ver si puedo llegar hasta una pista que se llama el Charpa. Voy a... eso me parece que es la pista que está más alta, entonces voy a tratar de llegar hasta allá. Hoy día hace bastante calor. Todavía es temprano, debe ser las 9 y cuarto o una cosa así. Pero no, ya viene abrigado y me tuve que sacar todo. De hecho tenía que haber dejado todo en la casa. Así que estoy recién empezando la subida. El cerro está bastante verde después de las lluvias. Hoy quedé cansado. Todavía no voy ni a la mitad del camino. Hoy recién llegué al principio de la pista Flow. Mira, a este lugar le llaman la mesa. ¿Cachai? Que es como la meseta. Es un lugar plano pero nosotros ya estamos en medio de los cerros. O sea, nosotros ya estamos a bastante altura. ¿Cachai? Bueno, estamos bien adentro del cerro ya pues. Yo de hecho ya llegué a la subida que hicimos antes, que está más allá. Yo sigo avanzando hacia este lado. Hacia allá estaba la pista de los tobacanes que hemos hecho con la chiquilla. Y ahora está todo verde esto de hecho. Esta es la mesa le llaman. Ya después de una larga subida llegué al Charpa. Esta es la pista más alta que hoy. Está marcado ahí con una flecha roja. Que esta es la partida. Sabéis que yo en realidad no sé cómo es esta pista. Tengo entendido que es bastante trabada, no es subida. O sea, no es como la que hicimos ayer con Marco de allá del chamisero. Que es estirarse y que la bicicleta corra. Y controlar la velocidad nomás. Esta no. Esto me parece que es bastante técnica. No estoy seguro de todo eso porque los videos que hay de acá de la vaca son bien... Eh... De mala... ¿Cómo se llama? Mala resolución. Y... Esta es la pista que está más arriba. Yo vengo desde ese lado por este camino. Por ahí estaba Hornos. Por Carraco. Sorias. Y... Bueno, la otra no me acuerdo. Pero más abajo están los tobacanes. Que esa era... Era harto más abajo. Lo que hicimos nosotros otra vez. Pues harto más abajo. Y Flow es... Esa cuestión está cerquita de la entrada. No sé. No me ha tardado. Así que voy a ver qué onda con esto. Ah, está. Ah, por acá. Ah, jaja. Claro que estraba esta. Claro que estraba esta. Ya. Sí. Me ha pillado de sorpresa. Con la mano te la tiraste. Me dijeron que por aquí era más fácil pero igual... Estaba cuya. Sí. Sí. Sí, pero está más fácil que allá por lo menos. Sí. No se escalarraja más bien. No. No. Sí, ya la osada. Sí, ya la osada. Sí, ya la osada. Gracias. Gracias. Ah, pero por acá está bien. Sí, sí, pero aquí está bien. Muchas gracias. Vale. Dale. Aja. Le colegű esta, beso. Concha, hermano. Casi. Ya. Ahí tienes la cabeza ese, pues. ¡Vamos! 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 Hay que tener cuidado en esta pista, ¿eh? ¡Esto, esto, menudo! Cuádrico. Cuádrico. Un repecho. Bueno. ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No llegó! ¡Sí, llegó! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Por favor! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! ¡No llegó! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. aquí llegamos por el alambrado vamos a caminar a la vista flow y aquí entra más flow las piedras voy a hacer las que me voy a tener charlas y aquí y aquí y aquí y aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!